Ya se cansaron, a ver un grito de hallazón Un grito de calazón Un grito de calazón No te importa lo que más Quieres todo a ti, a tu manera Porque todo lo haces así No te importa lo que más Quieres pasar lo que te fue Desde el año no nos ofrece No te importa, no te importa 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 Porque yo estaré aquí, si te alejar Es lo que he visto, no te hace mal No te importa, no te importa Esa vida está, no te importa Esa vida está, no te importa Y me da por mi amor Porque si yo, no te importa Es lo que más No te importa, no te importa No te importa, no te importa Era un grito de calazón No te importa, no te importa ¿Dónde siempre toca acertar? ¿Por qué estará ahí? No sabrás Y cuando regresas No me llegará Y cuando el frío Me quiere que acercar Algo para el brazo Y contigo yo estaré Porque en mí Tengo la alegría de vivir Tal vez que nada Nos va a preparar Y cuando regresas Y cuando regresas Y cuando regresas Y cuando regresas ¿Qué me crees? Adiós, me estás intimidando ¡Ey! 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 ¿Por qué no estás ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!